El haber estado acá con unas quemaduras de primero a tercer grado, atendida, tan consentida, como me iban informando todo lo que sucedía, hizo que mi experiencia fuera diferente. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, si yo no hubiera estado acá, la recuperación hubiera sido mucho peor porque es muy fuerte, es algo demasiado doloroso. Y me tomé la tarea un poco también de indagar cuáles son las clínicas que hay en el país y me dicen en algunas de ellas, es que los pacientes de quemados nosotros los mandamos a la Fundación Santa Fe porque allá están los que saben.